Así que seguir gozando y disfrutando Claro que siguen a todos ustedes Hola mi compadre Vamos a patinar como hace el sabor esta noche Ya vamos a tratar la manera de complacer el pajarito por ahí No se me sefoque que vamos hasta amanecer 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 En el que me dijo que me quedaron Yo te soñaba mi corazón Y por la noche ya te acordaba Porque me quedaron mi becerna Y tu no soy de maremón Porque tu no me corajan Porque yo quiero a mi morenita Y esta soñada es mi dulce María 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 Lorena María María Lorena María 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 Lorena María María linda Lorena María María Lorena María María linda Lorena María 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 Lorena María María linda Lorena Quiero besarte tu pelo Quiero besarte tu mano rojo Qué lindo el pelo, qué lindo mi amor Pero no es lindo, déjame gusto Venga mi brazo linda morena Y te junte para el que tramo Que pone más que llante, pero Yo que te está de mi relación Yo a mi retina, yo soy morena Pues que también ya te cansan Vamos buscando una casita Donde dichos a siempre traen María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 linda morena María 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 linda morena Quiero vencer en tu rapero Quiero vencer en tu cabrón Qué lindo el pelo, qué lindo el pelo Pero no es lindo, déjame gusto Venga mi brazo linda morena Y te junte por el que tramo Porque yo no entiendo en tu rapero Yo me retina con tu cabrón Porque con ella ya me cansé Vamos buscando una casita Donde dichos a siempre traen María 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 Elena María 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 linda morena María 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 Elena María María Lita Moreno 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 Gracias, gracias 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 Gracias